Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Para esta semana vamos a esperar un aumento de la volatilidad por la aspiración de los contratos de futuros y opciones. ¿Qué va a superar esto para el SP500 y para el Nasdaq? Comencemos por el SP500. Yo creo que el SP500 va a ser incapaz de superar la resistencia de la zona 4.500. Por ese motivo nos vamos a fijar en el 4.430. Si perforara el 4.430, muy probablemente se dirigiría al 4.370 y el siguiente soporte en 4.280. Vamos al Nasdaq 100. Yo creo que el Nasdaq 100 va a ser incapaz de superar el 15.200. Por lo tanto, nos vamos a fijar en el 14.900. La perforación de ese nivel abriría el camino a la zona 14.450 aproximadamente. ¿Cuándo se produce el primer bloque fuerte de aspiración de opciones? Se produce el 18 de agosto. Expiran opciones sobre el ETF del SP500. Y el segundo bloque se produce el 20 de agosto, que expiran contratos de futuros y opciones. Me han preguntado ustedes si Afganistán puede ser el cisne negro que provoque una fuerte caída de las bolsas. Yo les he ido contestando y quiero insistir aquí que no lo veo probable. Estaba ya ampliamente descontado. Simplemente lo que se esperaba para dentro de 90 días se ha producido en 72 horas. Oro. Vemos que el Nasdaq 100 y el SP500 están un poquito exhaustos. Mientras que el oro, la pregunta que nos debemos hacer es si ha habido una capitulación en la zona de los 1.670 aproximadamente, puesto que ha llegado ahí y luego ha subido 100 puntos. Vamos a trabajar con la hipótesis de que muy probablemente el oro haya hecho suelo y que se haya producido una capitulación. Y nos vamos a fijar en el 1.750. Mientras el 1.750 funcione bien y no sea perforado, vamos a pensar como versionario más probable el 1.900. ¿De acuerdo? 1.875-1.900. Adiós.